Fueron 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, por lo cual la moción de vacancia contra el presidente de la República Martín Vizcarra quedó archivada. El Congreso había presentado la moción por incapacidad moral, sin embargo esta no prosperó, situación que fue saludada por los alcaldes José Ruiz de la provincia de Trujillo y Hermes Cabeza de Florencia de Mora. Estoy de acuerdo, porque esto va a permitir seguir avanzando, hay una recesión económica, nos han reducido las transferencias de presupuesto a los gobiernos locales y es muy preocupante, es por eso que estoy de acuerdo que se haya rechazado. Yo pienso que la comunidad lo necesita, hay cosas que no están tan bien tampoco, pero de todas maneras esta pandemia ha perjudicado a todos y estamos expuestos, como le digo, como autoridades estamos expuestos a todo, yo sé, para mí es un tema político más que otra cosa. Ambos esperan que el mandatario siga trabajando de manera coordinada, especialmente con los gobiernos locales, para que las obras pendientes se ejecuten. Nosotros hace 15 días hemos tenido la presencia del primer ministro, del ministro de Salud, donde ya nosotros hemos expuesto las necesidades que tenemos, qué hubiera pasado, si hubieran cambiado a los ministros, entonces es un retroceso. Yo creo que ya este gobierno ya está a punto de salir, vamos a tener unas elecciones, y yo creo que hay que sumar, yo creo que el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central se tiene que trabajar de una manera articulada. Estoy en contra de todo esto, ya le falta el otro año, déjenlo que termine, que termine, y gracias a Dios se ha dado, ya no falta, ¿por qué sería si él no terminaría? Es un caos. Recordemos que fue el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien difundió las grabaciones al presidente Vizcarra, en el que muestran que se habría ocultado información sobre el caso Richard Swin. Dijo de que se reunía contigo.